Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús Que bonita aclamación tenemos nosotros los cristianos cuando proclamamos el Evangelio Hoy el evangelista San Mateo nos narra un episodio interesante en la vida de Jesús Pero quizá lo que nosotros debemos hacer énfasis es en esa expresión que aparece muchas veces a lo largo de todo el Evangelio No tengan miedo, tenemos muchas tempestades, tempestades afectivas, tempestades económicas, tempestades familiares Pero si nosotros descubrimos la presencia de Jesús en nuestras vidas Aunque vengan las tempestades podríamos decir aunque vengan los terremotos siempre podremos salir adelante Nuestra plegaria y nuestra reflexión continua tiene que ser Señor dame sabiduría para que yo pueda asumir, para que pueda afrontar todo obstáculo que se me presenta Muchas veces pensamos que Dios no nos oye, que Dios está dormido, que Dios está o de pronto o muy ocupado Lo que sucede es que nosotros tenemos que confiar en Él y decirle Señor solo tú tienes palabras de vida eterna Nos encontramos en el mar, nos encontramos en el mar, yo diría en el mar de la vida En ocasiones el mar es tranquilo y ahí muchas veces nos acordamos Pero cuando el mar está exaltado, tenemos un mar bravío, decimos Señor, Señor, ¿por qué no me escuchas? Señor, ¿por qué no me atiendes? Señor, ¿qué tengo que hacer para que escuche mi plegaria? Por eso queridos cristovidentes, en el día de hoy miremos, tomemos cada una de las palabras del Evangelio Y escuchemos, no solamente leer, hagamos de cuenta que es la palabra de Dios que nos está susurrando al oído Y que nos dice no tengan miedo, yo he vencido el mal Aquí en el Evangelio según San Mateo, el mar significa el espacio donde están todas las fuerzas terroríficas Jesús vence todo, Jesús nos viene a liberar, Jesús nos viene a consolar, Jesús nos viene a fortalecer Por eso nos vamos a encomendar a Dios y vamos a entregar todo lo que somos y vamos a implorar su bendición Por eso, para todos ustedes, queridos cristovidentes, que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienden sobre ustedes y los acompañe siempre Que tengan un bonito día Reflexión del Evangelio